¿Ve? Necesitamos Voy a salir a explorar Ay, es que sí, está bien complicado La verdad es que sí Digo Se decupen las fambuesas Y necesitamos comer fambuesa Ay, se metió Oh, vete, vete, vete Úchale Ay, necesito también hacer eso Ay, ven, ven Es que sí está bien complicado Puesto aquí Ay, es que sí Sí está muy Está muy complicado Ay, necesito hacer otro cofe Es lo malo que nos estén dando cofres chiquitos Ese es el cofe Me acuerdo Las mesas Aquí, almacenamiento Necesitamos sabones Ese es el cofe Vamos a ponerlo aquí Así Muy bien, a ver Aquí vamos a poner como tipo plantas Es que ya tengo Tengo el ajo Pero si tienes madera Tienes madera Tienes razón Mira, no, mejor aquí vamos a poner herramientas Veo un pico Me voy a tener las flechas Porque quiero con... ¿Cuál te pasa? Tenemos otro pico Ay, por aquí tenemos un montón de... Estas cosas Necesitamos hacer más tablones ahí Mira, al menos por picos ni nos preocupamos A ver, hay que recolectar todo esto Ahorita los picos ya no los podemos recolectar Pero... Ve, vamos a ver Vamos a meter Si esto es justo Entonces aquí van a ir las herramientas Y aquí van a ir plantas Y a ver Y necesitamos hacer otro cofe Oh, porque se pone a bailar Necesitamos tablones Eh, tienes tablones ya Pelana, petigo Tú sí tienes tablones Sí, este sí Ay, este sí nos deja Y vamos a hacer otro cofe Y mira Bien Aquí vamos a depositar Eh, cosas como estas Que se utilizan Mira Ah, necesito Necesitamos hacer la espada En